hola chicas bienvenidas a este canal espero que se encuentren súper súper bien este día les voy a compartir lindos peinados para cabellos medianos y cabellos largos así que vamos a comenzar con nuestra primera opción de peinado que está muy bonita y muy fácil en la cual ella ha dividido su cabello en dos separando con un camino en el centro y luego en cada sección ella separa en tres partes y amarrando colita con colita tenemos este lindo acabado y para finalizar chicas vamos a hacerlo con una trencita de tres cabos para darle el toque final a este peinado y que se mire muy muy bonito como te puedes dar cuenta es una opción para cabello mediano y cabello largo también si tu cabello es corto este peinado te va a favorecer porque como puedes ver los mechones involucrados no necesariamente tienen que ser tan tan largos ahora vamos a pasar a la segunda opción que también aquí me atrevo y les digo que es una opción para cabello corto mediano y cabello largo esta parte donde ella amarra colita con colita no necesariamente tienen que ser tan largo si tu cabello es corto lo puedes utilizar suelto y si tu cabello es mediano y largo este te va a dar para hacer una colita baja y listo chicas y es que ahora chicas vamos a ver un peinado muy muy lindo muy creativo ella está sacando dos secciones en la parte del frente está comenzando por hacer unos carrusitos o es más aquí puedes hacer una trencita de tres cabos súper súper finita en total va a ser cuatro y así como estilo arañita formando una red y en efecto chicas ella hace la trenza barba que normalmente sabemos hacer pero como puedes ver el peinado es súper súper creativo con estas trencitas esto le da un toque más original ahora vamos a pasar a la siguiente opción que está muy bonita así que vamos a hacer la primer colita aquí en el frente le damos vuelta de adentro hacia afuera y sacamos la segunda sección haciendo lo mismo terminando esta parte continuamos con la tercera y listo chicas ya esté enrolladito este moñito aquí es opcional si tú quieres lo puedes dejar con una coleta pero como puedes ver el resultado con un moño está muy muy bonito si tú te planchas tu cabello si te lo pisto ley es esto te voy a quedar muy muy hermoso entonces chicas yo hasta aquí las dejo con el resto del vídeo porque ya falta muy muy poquito espero que hayan disfrutado de estos lindos peinados y por supuesto chicas que la hayan pasado de lo mejor con su familia en estas fechas tan tan especiales así que bendiciones a todas y les deseo una feliz navidad